Mi nombre es Rafael Bueno y me dirijo al Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Obispo, ya estoy cansado de tus insultos. ¿Acaso vamos nosotros al Obispado o a alguna iglesia a molestarte siquiera? ¿Quién eres tú para salir al espacio público a insultarnos a los demás? A insultar a los reyes, donde yo tengo muchos amigos en los que además reconozco una fe verdadera, no como la tuya, Obispo. Insultar a los padres que acuden a la fecundación in vitro, que demuestran ser doble y triple padres, porque otros lo son por casualidad. Ellos, fíjate si quieren ser padres, que insisten en ello. ¿Quién eres tú, como has hecho por último, para insultarnos a los laicos, diciendo que somos una aberración? Que queremos descristianizar a la sociedad y borrar a Dios del mapa. Pero vamos a ver, aberración de Obispo Demetrio Fernández. No conozco a nadie, ni a nada, más descristianizado y sobre todo más descristianizador que vosotros, la jerarquía eclesiástica cordobesa. Los mercaderes del templo cordobés, los falsos profetas, los anticristos, los curas banqueros que habéis arruinado Córdoba dejando un agujero de 3.000 millones de euros que ha pagado el pueblo. Ahí la culpa, más que vosotros, la tiene la casta política, que en lugar de poneros en tu sitio, se asoció con vosotros y colaboró en ese crimen. ¿Acaso tienes tu moral, ni tu iglesia, ni los sepulcros blanqueados que os siguen, tenéis moral para hablarle a nadie? ¿Por qué? Vosotros no sois dignos de portar el crucifijo que llevas en tu pecho, porque vosotros no pertenecéis a la iglesia de Cristo. Vosotros, si pertenecéis a alguna iglesia, será la de Satanás. Yo os respeto profundamente todas las creencias y todas las ideologías, siempre y cuando sean coherentes, sean de verdad. Pero si habéis hecho horrores, habéis llegado a hipotecar conventos, a saquearlos, a poner en la calle a pobres monjas porque no podían pagar la hipoteca, habéis arremetido contra todos los pobres y con saña contra la iglesia de los pobres, que ahí sí puede estar Cristo. Pero donde estáis vosotros, está el mismísimo Satanás. Si vuelves a hablar, obispo, volverás a encontrarme respondiéndote. Porque yo respondo a tus insultos, me defiendo de tus insultos, no he provocado yo el enfrentamiento. Eres tú el que siembras odio, resumas odio, cuando dices representar a una doctrina que es una doctrina de paz y de amor. Volveremos a vernos.